Colaborando con la Escuela San José, más conocida con la Escuela San José, yo les comentaba recién a la Seño y a los chicos que a través del programa que sale por Canal 4, que ahí me supe de esta campaña que están llevando adelante, que después los chicos te van a contar, y lo importante era sumarnos para tratar de cuidar nuestro patio. Yo siempre me recuerdo una oración que decía que es la biología, una definición, o que es la ecología, y en realidad la ecología es cuidar el patio de cada uno, y creo que si todos hacemos eso seguramente vamos a colaborar en nuestra medida para tener un lugar más agradable, mejor, y que sea sustentable y que podamos vivir todos mejor. Así que justo también en esta semana donde hay muchos movimientos a nivel mundial que tienen que ver con el cambio climático y con lo que se les está exigiendo a todos los líderes mundiales, me parece muy importante la campaña que están llevando adelante para poder mejorar lo que es el patio delantero y el patio trasero de la escuela. Así que es una pequeña colaboración para tratar de estar siempre presente en esta escuela, que siempre vemos el trabajo y el esfuerzo de sus docentes, y de cómo los chicos también acompañan a estos trabajos y a estos proyectos. ¿Quién me quiere contar acerca de la campaña? A ver. Estábamos trabajando con una campaña solidaria para que donen así plantines o plantas para embellecer el patio de la escuela, porque ya se habían secado algunas plantas y otras no estaban, la habían sacado porque estaban secas. ¿Recibieron plantines? ¿Les trajo la gente? Sí, algunos nos dieron cuando nosotros fuimos a repartir y a decir lo que necesitábamos, y algunas personas trajeron, donaron acá a la escuela. ¿Y cualquier tipo de plantín viene bien? Sí, cualquiera. ¿Y eso después quién es encargado de volver a plantarlo, de sembrarlo? ¿Nosotras? ¿Todos ustedes? Sí, y las señas. Y también dieron plantines y árboles, todas esas cosas. ¿Y a qué grado pertenecen? A toda la escuela y a séptimo. ¿Toda la escuela se encarga de volver a plantar? Sí, todos. Sí, porque hay un organismo de jardinería también, y donde el objetivo es que todos los chicos acondicionen el patio con los docentes. Para que se diviertan y cuiden el patio del jardín, envejeciéndolo con plantas y flores. De ahí nació, digamos, el proyecto este. Los niños querían hacer una campaña para... Como estaban en el mes de la primavera, entonces se hizo una campaña que se llamó una sonrisa por un plantín, y por lo tanto salimos a repartir los folletos que ellos mismos hicieron en las computadoras por el barrio. Y pegamos en el negocio carteles. Fue una linda experiencia. La gente nos recibió muy bien, nos abrió las puertas de su casa. Y después a través del programa Niños Curiosos, también ellos presentaron su proyecto y la gente llamó, colaboró. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos por... a toda la comunidad, especialmente acá a los concejales que han venido a colaborar con la institución.